A continuación, tendremos la presentación y aprobación de la agenda que estará a cargo del señor alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. Muchas gracias. Buenos días a cada uno de los representantes de las diferentes instancias que conforman el Consejo Comunitario de Desarrollo. Como se menciona dentro de la agenda, como coordinador ya tendrán ustedes en sus manos los puntos de la agenda de hoy, como lo es el informe de los avances de la gestión de la carretera de Bacheo-Paticía-Patzún. El segundo punto, informe de acciones relacionadas con el tema de agua. Intervención de la delegada municipal del Tribunal Supremo Electoral. Intervención de la oficial de la Policía Nacional Civil y puntos varios. Por lo que someto a consideración del honorable pleno del Consejo Municipal de Desarrollo. Si no hubiera algún inconveniente, pues le ruego en señal de aprobación si podemos proceder con la agenda. Muy bien. Muchas gracias. Se da por aprobada la agenda del día de hoy. Me tomaré el tiempo para poder también compartir con ustedes el primer punto y el segundo. Quiero también aprovechar la ocasión para agradecerles a cada uno de ustedes. Sé que las diferentes instancias de gobierno, las instancias privadas y desde luego los representantes de los diferentes sectores de nuestro municipio, estamos conscientes de que hacen sacrificios para poder estar en este órgano tan importante como ya se mencionaba. Por lo que quiero también aprovechar la ocasión para pedirles el apoyo de cada uno de ustedes. Reconocemos que como alcalde, como consejo, estamos con la idea y somos parte de una coordinación. No podemos nosotros en ningún momento creer o pensar que somos, como normalmente se dice, los que tengamos la última palabra, los que en algún momento tomemos las últimas decisiones. Yo creo que no. Acá, para que Patsún pueda mejorar, tenemos que interrelacionarnos principalmente con las diferentes instancias que tienen que ver y que son los responsables directos en el tema del desarrollo de nuestro municipio. Pensemos en el tema de educación. Educación, definitivamente, es una de las instancias fundamentales para poder seguir transformando una realidad que venimos arrastrando durante muchos años. Quiero también aprovechar la ocasión para compartirles a la mayoría que conforman este órgano. Bueno, quizás en algún momento ustedes escucharon algunos comentarios sobre un pequeño problema que se dio a finales del mes pasado, donde por órdenes superiores nosotros tuvimos que tomar la decisión de retirar a todos los maestros que han sido o habían sido contratados por parte de la municipalidad. En algún momento se escucharon algunas situaciones de que era falta de voluntad de la municipalidad, que era el alcalde, que no quería apoyar, pero la verdad es que también en su momento invitamos a las diferentes personas que tienen que ver con el problema y aclaramos de que es una situación y son normas que el actual gobierno está tratando de implementar, de imponer, si lo queremos ver, a manera de aprovechar de la mejor manera posible los recursos que de alguna manera pertenecen al Estado. Por eso, consideramos que la educación es fundamental y yo espero que con el acompañamiento que nos está dando acá la señora representante de educación, pudiéramos para los próximos días que nos corresponde planificar para el 2017, podamos realmente contar con el apoyo, con la presencia siempre de los responsables para tratar de definir dentro de la planificación las acciones que debemos de conjuntamente encaminarlos para el próximo año. De igual manera, agradecerles acá a los compañeros, amigos, doctores, que de igual, este año si podemos ver y en su momento que ya se los estaremos indicando cuando nosotros rindamos el informe financiero de los primeros seis meses, seguramente nos vamos a dar cuenta que dentro de lo que es el tema de salud no hemos prácticamente avanzado en nada, no hemos apoyado en nada, si lo queremos ver, pero es por la misma situación, no es por falta de voluntad, simplemente dentro del POA que este año se está trabajando, pues igual no estaba contemplado algún plan mucho más específico para poder llevar a cabo. Pero creo que es parte de lo que necesitamos hacer y así podríamos mencionar cada una de las instancias, tenemos acá la representación del tribunal, del RENAP, también de Mides, de MAGA, de las diferentes instancias que de alguna forma también tenemos que ir mejorando la relación, tenemos que ir coordinando de la mejor manera posible para que tampoco dupliquemos esfuerzos en lo que nos corresponde hacer cada uno de los que aquí estamos. Igual a cada uno de los representantes de las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales que funcionan acá en nuestro municipio, de igual manera necesitamos también el apoyo, el aporte de ellos en todo lo que concierne a ideas y principalmente en tratar de priorizar las necesidades que debiéramos de ir abarcando y avanzando en la medida del esfuerzo y de la posibilidad económica que también el municipio cuenta. Igual para cada uno de los compañeros que representan los diferentes sectores, cocodes de las diferentes comunidades, pues esperaríamos también en los próximos días tener la posibilidad de tener acá a todos los presidentes de los diferentes cocodes para que conjuntamente también vayamos priorizando las grandes necesidades para el próximo año. Sabemos que hay tantas necesidades. Esta semana se me acercaron un grupo de cocodes de una comunidad y me decían, Don Reyes, le venimos a entregar nuestros proyectitos para el próximo año. Y traían su pequeño listado de aproximadamente nueve kilómetros de adoquín que ellos necesitan para su comunidad. Yo dije, qué alegre, qué bueno que pudiéramos nosotros venir y atender, posiblemente es algo que es imposible. Ustedes lo saben, ustedes lo conocen. ¿Quién no quisiera realmente tener frente a su casa, pues bien arregladito, todo en orden? Pero yo creo que igual tampoco debemos en algún momento decir, es imposible. Yo creo que lo podemos seguir haciendo y seguramente lo vamos haciendo de acuerdo a lo que humanamente lo podemos hacer. Así que hago un llamado a cada una de las instituciones, apóyennos como consejo. Denos su respaldo, denos su aval y lo más importante, denos su confianza. Eso es lo más importante. Igual los invitamos también a que se constituyan en fiscalizadores. Creo que es lo más importante también que debemos de hacer. Y yo siempre lo he dicho, estamos anuentes, estamos abiertos como consejo. A que se nos haga ver también algunas situaciones que desde cualquier punto de vista se consideren que no sean las más adecuadas o las más convenientes que debemos de ejecutar. Queremos buscar paz, queremos buscar armonía, queremos buscar concordia en el tiempo que todavía tenemos la oportunidad de poder servir a nuestro pueblo. Yo realmente siempre he comprendido y he entendido que el hecho de estar acá es para servir y haré lo que humanamente también pueda ser para bien de nuestro municipio. Entrando con el primer punto, aprovecho también la ocasión para agradecerles a cada uno de los compañeros, compañeras, que nos acompañaron el pasado 15 de julio en la reunión que se tuvo con el señor ministro, viceministro y algunos diputados, el gobernador, que estuvieron en la reunión para darle seguimiento al tema del problema que nos aqueja, que es nuestra carretera de Patsitzía a Patsún. Como pudieron darse cuenta los compañeros, desafortunadamente no había ninguna, ninguna acción encaminada para nuestro municipio. Estaba de acuerdo a lo que ellos tienen de planificación, estaba que posiblemente para este año iba a haber únicamente limpieza de nuestra carretera. Es lo único que tenían contemplado. El recapeo, ellos lo tenían planificado para el año 2018, el recapeo. El argumento que ellos realmente manifiestan es que ya no quieren hacer bacheo porque la carretera que se tiene ya tiene únicamente un 35% de utilidad. Como que ellos dicen, ya no valdría la pena invertir porque acá lo que se requiere es un recapeo, pero que por circunstancias y situaciones que también tienen lógica, no es posible que se pueda trabajar. El señor ministro manifestaba que mucho del atraso que realmente se tiene se debe al tema de corrupción. Varias empresas que son parte de, o que coordinaban acciones con el gobierno, varios de ellos en este momento han sido capturados, otros están con orden de captura. Por lo tanto, él manifiesta de que hay problemas legales. Hay temas que no permite que se pueda seguir trabajando con libertad porque mientras que los tribunales de justicia no acceden o no liberan o no dan luz verde para que se siga en el proceso normal, pues definitivamente es imposible que ellos lo puedan hacer. Han estado seguramente buscando los mecanismos necesarios para poder lograr que se desentrampe la situación legal que muchas empresas tienen. Pero creo que dentro de la buena voluntad y el deseo también de parte del gobierno central, pues nos hemos dado cuenta que están también haciendo el mayor y mejor esfuerzo para salir adelante. Ese día prácticamente sí presionamos con los compañeros que me acompañaron, exigimos, pedimos y creo que en algún momento también pusimos como que en un momento incómodo a nuestras autoridades por la presión que estábamos ejerciendo. Pero no se logró mayor cosa, el ministro se comprometió y dijo que iba a tratar de ver.